Entonces, es como partir aquí como de varias bases falsas, ¿no? Primero nos estamos relacionando desde una persona que no somos en realidad, con lo cual, si tú no te estás relacionando desde tu verdad, es como si te pusieras una máscara y te estás comportando como alguien que no eres, ¿no? Es como un avatar, tienes un avatar pero no eres tú realmente. Y las relaciones que se construyen desde allí nunca te van a satisfacer del todo.